Televidente de JM Noticias, hoy desde el barrio Villajaidí, desde la casa del líder social asesinado Alfonso Medina, quien perdió la vida luchando por estas áreas de sesión y además la recuperación de la carrera 31, y que hoy el municipio de Valledupar no ha hecho absolutamente nada para recuperar estas áreas de sesión. Desde Noticias JM le hacemos seguimiento a esta denuncia y además a estas luchas que llevan los líderes sociales para recuperar todas las áreas de sesión del municipio de Valledupar. Nos encontramos en toda la carrera 31 del barrio Villajaidí. Aquí fue asesinado el líder social Alfonso Medina el 10 de abril del 2023, y que hasta hoy no hay ninguna respuesta positiva acerca del asesinato del líder social. No hay captura, no hay investigaciones que den con el paradero de los responsables. Y por esta pelea de estas tierras están invadidas todavía y que el municipio no ha hecho absolutamente nada para recuperar esta carrera y que hoy la vida de Alfonso Medina no ha valido absolutamente nada. Bueno, mi nombre es Mayerlis Camelo Ñate, presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio Chiriquí. Nosotros venimos denunciando esta problemática que se nos está presentando. Como pueden ver, esta calle la están asignando por un callejón donde no va la calle, y la calle correcta es esta porque está inscrita tanto en planeación como en todas las entidades de INDER, que es la que resguarda la cancha de tierra que tenemos allá atrás. Esa cancha, hace un mes y pico vino el señor Richard Arzuaga, y nos dijo que prácticamente atrás de la cancha de tierra se asignaba una calle que iba a empalmar con la calle 74, como pueden ver, la que va dando a Villa Jaidí, que es la calle que el compañero Alfonso Medina siempre ha venido luchando porque esa calle no se perdiera, porque estos predios no se perdieran, porque prácticamente sí son del municipio. Ya están plasmados en un plan urbanístico, en un plan territorial, en el plano de planeación del municipio de Valladolid, y vemos con mucha tristeza que a pesar de la muerte de nuestro compañero Alfonso Medina, no han recuperado las áreas de sesión y van a dejar perder la calle de Villa Jaidí, Chiriquí. Televidente de JM Noticias, seguimos recorriendo las calles de Valladolid, desde el barrio Chiriquí, donde las áreas de sesión se han convertido en una problemática, sobre todo para nosotros, los líderes sociales, donde resultamos asesinados, resultamos de pronto amenazados, y muchas veces se pierde la vida como Alfonso Medina, que perdió la vida atrás de nada, porque hoy no vemos ninguna acción por parte de la administración municipal para recuperar las áreas de sesión por las que tanto han luchado los líderes sociales en Valledupar. Bueno, estas son las áreas de sesión que han venido siendo invadidas por años, hacen seis años, pero hace un año, prácticamente antes del asesinato de nuestro compañero Alfonso Medina, él le quiso poner como la lupa al municipio en cuanto a estas áreas para recuperarlas, y miren que no le alcanzó la vida porque inmediatamente fue asesinado. Pues hoy estoy aquí para seguir defendiendo esta lucha, para seguir en esta pelea y que sea la voluntad de Dios, acompañándonos en cuanto a las fallas del juzgado, que han sido a favor de nosotros, donde le dicen al municipio que se pongan al frente para recuperar estas áreas, pero el secretario de gobierno vemos con mucha tristeza de que en el día de hoy nos dice que no pueden ser recuperadas estas áreas porque no hay los recursos para poder llevar a cabo esta diligencia, viendo que en la secretaría de gobierno municipal ellos son los que le competen porque prácticamente estas áreas son del municipio. La secretaría general en cabeza del secretario lo que manifiesta es que para ellos poder llevar a cabo esta diligencia tendrían que ser una cuantía de 500 millones de pesos, donde nosotros sabemos que no es verdad, porque para llevar esta diligencia solo requiere tener la maquinaria en cuanto para demoler lo que haya en el área construida y pues llevar a cabo a las personas en su debido proceso a unos albergues. Como podemos observar en la denuncia que hace la presidenta de la Junta del Barrio Chiriquí, este es un área de cesión en el cual el municipio le compete hacer la recuperación de toda esta área, a lo cual se han negado las administraciones municipales porque no cuentan con los recursos para hacer demolición y recuperar todas las áreas de cesión. Entonces no entendemos cuál es la diligencia que está haciendo la doctora Laura Garrido porque dice que va a recuperar las áreas de cesión, pero la respuesta que da el secretario de gobierno es que no tienen los recursos para hacer las demoliciones, ni cuentan con el personal adecuado para hacer estas recuperaciones. Para Noticias JM, César Ahumada.